Bueno, muy buenas noches a toda la gente. Gracias por haber venido aquí a este balaf del Dark. Vamos a hacer unos poquitos temas, vamos a desgranar temas del primer y segundo LP, alguna versióncita también caerá. Esperamos que os guste y sin más miramiento vamos a empezar. Esperamos que os lo paséis de puta madre con vosotros aquí. Y un placer estar con todos vosotros. Gracias. 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 Perico. Pedro. 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 Gracias.